Hola a todos, estamos encantados de llegar acá. Es una biblioteca móvil, la Biblioteca del Congreso de la Nación, que ha venido a visitarlos con mucho gusto. Hemos sido invitados acá en el marco de la red de bibliotecas parlamentarias y vamos a estar ofreciendo actividades para escuelas y para docentes y bibliotecarios. Así que pueden venir con su escuela, pueden también acercarse de manera particular. Tenemos un montón de libros maravillosos, tenemos también una sala multimedia con computadoras, que son otras maneras de acercarnos al conocimiento, de manera siempre creativa y lúdica. Luego hay también una gran parte de material lúdico parlante inclusivo a través de diferentes estrategias. Una es la Biblioteca Parlante, otra es el Braille, etc. También estaremos desarrollando actividades de plástica y otras muchas sorpresas que los invitamos a acercarse y descubrirlas, ¿bien? Bueno, ¿cuáles han sido las últimas localidades con las que han visitado este bibliomóvil? Bueno, hasta hace poquito estuvimos en la Feria del Libro de Buenos Aires, que es prácticamente la única vez que paramos en Buenos Aires y hemos estado en Mercedes, en Santiago del Estero, en muchos lados. Hemos recorrido ya 20 años el bibliomóvil recorriendo el país, así que hemos recorrido inmensidades de ciudades, de provincias y pueblitos también. ¿Cuántas personas vienen junto con el bibliomóvil? En esta oportunidad somos siete. Y tenemos equipos que van desarrollando distintos talleres en simultáneo y los chicos que vienen con sus escuelas van rotando. Primero hacen una actividad en un espacio, luego en otro, luego en otro, mientras otros grupos están tomando el otro taller. Y somos los mismos también que damos unos talleres para docentes bibliotecarios que te comentaba de inteligencia artificial, de libros libres. Esto viene a partir de aquellos libros prohibidos en dictadura, como Un elefante ocupó mucho espacio, del Sabornemann, a quien hace poco se cumplió en 10 años de su fallecimiento y tenemos en el Congreso una muestra en homenaje. En la página web de la biblioteca van a ver muchas actividades, incluso hay muestras virtuales que pueden visitar estando acá. Es otra de las formas de hacer políticas federales, ya que la Biblioteca del Congreso es de la Nación y por tanto de todos.